Miren, ya que está más eficiente, ya te está sentando, cada vez es más eficiente el proceso. Es que es así, es así. De eso se trata. Este es el 6, ¿verdad? Sí. ¿Cómo está? ¿Listo? Ya. Dicho, vete. Diciembre, micro 6. Ok, acción. Debes ser extra riguroso al hacer todo lo mejor posible. Encuentra lo que está mal y arréglalo. Sé constante sobre cómo mejorar las propiedades de algo. Vívelo, apréndelo y hazlo por el éxito. ¿Y qué pasa si fracasas? Bueno, aprendes. ¿Y cómo puede un fracaso abrir las puertas para una oportunidad diferente? Siempre observa la manera en que los errores o los fracasos tratan de reformar tu producto o servicio para mejorarlo. El fracaso derrota a los perdedores e inspira a los ganadores. ¿Va? 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 Gracias.